Hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este su canal Plata LFC hoy les traemos un nuevo vídeo de la sección que tenemos como reviews de compras de Aliexpress en esta ocasión compramos una oferta que la verdad a mí se me hizo muy llamativa pero también es un accesorio muy 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 funcional para los que tenemos acuarios plantados y recuerden que si quieren ver más vídeos como estos váyanse a la página de Aliexpress y vean qué accesorio les gustaría ver en esta sección recuerden que esta sección está abierta para todos ustedes para que yo haga la prueba con estos accesorios y veamos si de alguna manera son funcionales o no todos estos productos que venden en esta página y bueno pues sin más déjenmelo en sus comentarios déjenme sus sugerencias que yo voy a estar atendiéndolo a todas y voy a estar viendo de alguna manera todos estos accesorios que ustedes soliciten para poderlos traer a este canal y sin más comenzamos pues bueno amigos como pueden ver pues nos llegó este pequeño paquetito de Aliexpress nos llegó por la paquetería AMPM es un paquete pequeño la verdad es que no es tan grande vamos a abrirlo para ver qué es lo que trae como pueden ver es una pequeña bolsa vamos a abrirlo para ver cómo viene empacado nuestro producto aquí ya lo abrimos prácticamente viene con burbuja y pues bueno ya pueden darse cuenta lo que viene trae lo que es este pequeño drop checker que compramos que es de cristal cabe mencionar que no trae el líquido el líquido lo compramos por separado es una cajita pequeña viene pues relativamente aplastado por el viaje pero esperemos que se encuentre por dentro todo bien en esta otra cajita vamos a ver qué es lo que trae vamos a abrirla con una mano es un poquito difícil pero lo vamos a lograr bueno vamos a abrirlo como pueden ver es un pequeño difusor de CO2 con cuenta gotas es lo único que incluye ya que es lo único que pedí ahorita van a ver la promoción es una promoción que encontramos viene con su pequeño chuponcito para adherirlo al cristal viene lo que es el difusor de CO2 totalmente en cristal y con su piedra difusora vamos a ver qué tal sale la burbuja la verdad es que el que tenemos que venía con el kit de mezcla para CO2 casero la burbuja sale un poquito más grande y la verdad es que es un poquito difícil de limpiarlo yo creo que igual con el uso pues se dañó un poquito aquí vamos a abrir lo que es el drop checker como podemos ver con una mano es un poquito difícil pero viene creo que viene bien a ver vamos a ver vamos a ver no se deja ya ya se ve ya se dejó viene bien miren no viene dañado lo único que creo que le falta es el chuponcito pero ahorita lo buscamos miren como pueden ver está bastante bien vamos a ver si viene el chupon dentro de la caja si miren aquí está aquí está el chuponcito aquí están las dos piezas que vienen estas dos piezas las encontré en aliexpress la verdad es que yo quería solamente el drop checker porque ya había comprado el indicador o la solución para el indicador de ph de la marca dymax este lo compré si no me equivoco en mercado libre me costó alrededor de 200 250 pesos ya tenía tiempo con él porque había comprado anteriormente un difusor también de cristal como tipo esfera sin embargo se los voy a mostrar aquí está lo voy a abrir para que vean ya lo había abierto la verdad es que este si lo había comprado prácticamente junto con el kit de CO2 pero al momento de ponerlo se me rompió de esta parte este si no lo recomiendo comparado con el nuevo que traje este el cristal es muy delgado entonces al momento de yo quererlo separar del cristal se tronó la base y se quedó prácticamente la basecita en el chupón y se rompió la verdad es que no sé si se puede pegar vamos a ver más adelante miren así quedó entonces este en lo personal yo no lo recomiendo porque se llega a romper no quiere decir que los otros no se rompan porque pues al final del día también son son de cristal pero este el cristal es muy delgado comparado con el nuevo que nos acaba de llegar vamos a compararlo miren en primera en la base se ve más grueso el cristal se ve también mucho más grueso comparado con el otro miren la verdad es que si hay gran diferencia este es un poquito más grande es lo único que no me gusta pero lo que si me gustó fue el precio prácticamente pagamos 150 pesos con todo y envío aquí en México pues llegas a encontrarlos obviamente de marca alrededor de 250 pesos aproximadamente cada uno también puedes escoger entre tres diferentes drop checker yo en lo personal como ya tenía la experiencia del redondo elegí el el que comúnmente se utiliza o el que más encontramos en tiendas y puede llegar a variar el precio pero la verdad es que son entre 10-15 pesos de diferencia ya como última recomendación puedo decirles que el único inconveniente que yo le veo a la página de Aliexpress es que puede llegar a tardar de 15 hasta un mes en llegar el producto sin embargo pues vale la pena la espera de igual manera como pueden ver en las imágenes les dejo las medidas para que puedan ver si les queda en alguno de sus acuarios y bueno vamos a colocarlo en el acuario para que ustedes vean cómo funcionan ambos productos como pueden ver ya colocamos ambos productos en nuestro acuario este es el difusor la verdad es que para el costo las burbujas salen muy pequeñitas que es lo más recomendable para que se pueda distribuir el CO2 a través de todo el acuario les voy a hacer una toma de todo el acuario para que ustedes vean cómo con la misma corriente del filtro pues llega a abarcar todo el acuario esto nos ayuda muchísimo para que se aproveche mucho mejor nuestro CO2 miren pueden ver que de alguna manera todo el CO2 está esparcido o todas las burbujas se están esparciendo alrededor de todo el acuario y por último y no menos importante el drop checker aquí ya le pusimos el líquido y le pusimos el drop checker ya al acuario este se fija muy bien con el chiponcito que trae esperemos si este tipo de chipones nos aguanten más adelante les estaré haciendo ya mis observaciones finales recuerden que siempre hacemos de estos productos dos videos para darles el review y de alguna manera el segundo video es para darle nuestros comentarios acerca de que si nos funcionó o no nos funcionó el producto y para que ustedes de alguna manera no compren este producto o si lo compren recomendaciones al final del día de este tipo de productos de aliexpress y pues bueno amigos hasta aquí este video no olviden dejar en los comentarios si tienen algún producto especial de aliexpress que quieran ver en el canal para poderlo adquirir y poder hacer el review del mismo no sin antes también agradecerles haber llegado hasta el final de este video no olviden darle like suscribirse nuevamente comentar y activar la campanita para que les lleguen más videos como este sin más me despido y nos vemos hasta el próximo video bye bye